Cada vez hay más padres que recurren a aplicaciones con geolocalizadores en el móvil para saber dónde están sus hijos en todo momento. En España hay más de un millón de familias que las utilizan. Algunos expertos lo ven como una amenaza para la comunicación entre padres e hijos. Mateo, de 14 años, va solo por la calle. Su madre, con el móvil, controla todos sus movimientos a distancia, gracias a una aplicación con geolocalizador. Mi hijo iba solo al colegio y esta aplicación te permite saber si ha llegado al cole cuando llega a casa y realmente no estás pendiente del teléfono, habrá llegado, no habrá llegado. Dice que la consulta dos veces al día, aunque en la misma aplicación va avisando a la madre cada vez que su hijo se mueve. Al principio Mateo reconoce que no se sintió bien. Como si yo hiciera algo malo y que quisiera saber lo que yo hacía, pero en realidad hacía la persona de un niño normal. En España ya hay un millón de familias con este tipo de aplicaciones. ¿Son un simple control? Algunos expertos lo ven una... Paranoia. Para Mateo no hay desconfianza. Comprendí que era por si me pasara algo. Aunque echa la ley, echa la trampa. Me iba a ir a casa un amigo y mi madre no lo sabía, entonces pues dije, bueno, me dejo el móvil y que ya se piense que... Que su hijo estaba en casa. Y ella tan tranquila. Los mismos creadores de la aplicación recomiendan usarla solo para menores de 15 años. Gracias. Gracias.